¿Qué es el país más rico de América Latina? De la dictadura totalitaria con Cuba, con Bolivia, con Nicaragua, y hablar de democracia en ese escenario me parece ridículo, me parece absurdo y me parece una fantochada, le quiero ser absolutamente sincero. Yo de esa reunión creo que poco o nada va a salir porque ahí Venezuela no es un estado, Venezuela es un criminal cuya cabeza el señor Maduro está hoy. Entonces pues una persona que se dedicó a hablar de derechos humanos que vaya a Venezuela y no hable de esos temas como debería haberlos hablado, más de 250 de esos políticos me parece una vergüenza para la historia de Colombia, me parece una vergüenza para nuestra historia democrática, me parece una incoherencia brutal de parte del señor Petro. Mire, según la OIM son 7.3 millones de venezolanos, es decir, casi el 30% de venezolanos, según los venezolanos ha seguido saliendo gente y ellos creen que eso ya pasó de 9 millones. Pero lo triste de todo esto es que, además les da una, yo no entiendo, Petro dice, qué horror, abrí la frontera y no se puede venir el negocio. Es que la frontera no la controla el señor Maduro, no la controla el Estado, la controla las mafias del narcotráfico, la controla las mafias de la guerrilla y de la ELN y de las FARC, todas esas mafias que hoy tienen el control del territorio venezolano. Ahí no hay nada más que hablar distinto a que darle, mejor dicho, lo triste de todo esto es que Petro le dio una bocanada de oxígeno a un dictador brutal como es Maduro y eso es a costa del nombre y la reputación de Colombia, que es una de las dictaduras más, para mí, es la dictadura más importante de América Latina, la que tiene más historia y que pues deja ese nombre muy por debajo de su historia política. Es una reunión de la que no se puede sacar nada, es una reunión que no deja nada, es una reunión que sin embargo deja un mensaje muy claro y es que a Petro los derechos humanos de los colombianos parecía que les importaban, pero los derechos humanos de los venezolanos y todos los que viven por fuera de Colombia. Absolutamente nada, pero además parte del entendimiento de lo que parece que Petro no entiende es que allá lo que hay es una economía ilegal. Venezuela está funcionando por cuenta del dinero de la droga, del dinero del oro ilegal, del dinero de romper sanciones comerciales y sanciones que tiene el Estado, entonces todo es una economía ilegal, entonces no tienen, inclusive no van a tener cómo pagar esa comida, no van a tener cómo pagar esos medicamentos. Todo el que esté metido y se meta en Venezuela va a tener que tener un ojo muy abierto porque Venezuela tiene sanciones de Estados Unidos y de Europa, sanciones comerciales muy, muy, muy importantes, entonces ahí no va a haber ningún tema comercial. Yo me morí en la risa cuando me oí al ministro de Comercio decir, vamos a recuperar los 7 mil millones de dólares que llegó a tener el intercambio comercial de Colombia con Venezuela en el 2009. Pero eso era cuando Venezuela todavía era una economía normal, no la habían acabado, era una economía que ya estaba en deterioro pero tenía el precio del petróleo a más de 100 dólares el barril, entonces Chávez hacía lo que le daba la gana. Hoy Venezuela es una economía ilegal, es una economía, pues es la economía más pobre de América Latina, es más pobre hoy en día, que inclusive Haití, entonces pues qué intercambio va a haber, qué plata va a haber, eso es un carretazo. La verdad, esa reunión lo único que fue, fue un espaldarazo a un dictador de lesa humanidad, con crímenes de lesa humanidad. Bueno, Antonio, sí, en efecto, una cosa que es importante anotar es que tan afectada estará la institucionalidad democrática en Venezuela que la Oficina Estadística no ha desarrollado mediciones oficiales desde la institucionalidad estadística en materia de pobreza e ingresos desde el año 2014. Entonces, para poder medir las condiciones sociales de lo que sucede en Venezuela, ciertas iniciativas del sector privado y organizaciones de la sociedad civil organizaron una encuesta, que es la encuesta ENCOVID, que permite medir la pobreza con enfoque de ingresos en Venezuela y es la que muestra que si bien, por ejemplo, en 2014 apenas el 34% de la población venezolana se encontraba en situación de pobreza monetaria, pues esta ha llegado a ser del 94,5% en la última medición que se hizo en 2019. Prácticamente la totalidad de la población venezolana, de casi 28 millones de habitantes, no cuenta con los ingresos suficientes para poder acceder a una alimentación básica, una vivienda y unos artículos de primera necesidad. Y cuando ya vamos a la medición más cruel, llamémoslo así, de la pobreza, que es la pobreza extrema, que es la condición de inseguridad alimentaria, vemos cómo en Venezuela para 2014 solamente el 13% de la población estaba en una situación de inseguridad alimentaria y ahora el 76,6%, es decir, tres cuartas partes de la población venezolana, no tienen ingresos suficientes para la canasta alimentaria básica que les permite superar una situación de manutencia. Eso significa que el poder de compra de la población venezolana se encuentra altamente deteriorado y pensar que, por ejemplo, una recuperación a niveles de la primera década del milenio de exportaciones manufactureras y alimentos hacia Venezuela, va a ser muy difícil en este momento porque tenemos a la población venezolana pasando un mal momento. Y para terminar, como usted lo mencionaba, esto es el principal motivo para que tengamos un flujo migratorio de 1.8 millones de venezolanos en el país, que a pesar de que están pasando también una situación difícil en el país, están enfrentando niveles de pobreza que son incluso inferiores a los que ven en Venezuela. Porque dentro de ese volumen de 2.3, 2.2 millones tenemos también un componente importante de colombianos retornados. Recordemos que Colombia tuvo una ola migratoria hacia Venezuela, hacia finales de los 90 y la primera década del milenio, que ha tenido que retornar porque precisamente, pensemos en una cifra clara, mientras tres cuartas partes de la población venezolana está pasando hambre, hubo una situación de inseguridad alimentaria. Recordemos que en Colombia solamente el 12% de la población está en situación de inseguridad alimentaria. Y más aún, gracias a las cifras que calcula de forma muy precisa el TANES, si hablamos de migrantes venezolanos en Colombia, la situación de inseguridad alimentaria, es decir, de pobreza extrema, se acerca aproximadamente al 24 o 25% de incidencia de pobreza extrema o de inseguridad alimentaria para la población venezolana que reside en Colombia. Esa es la razón lógica de por qué vienen a Colombia y de por qué seguramente no van a retornar a Venezuela. Algo que extrañó muchísimo la declaración pública entre el presidente Gustavo Petro y el presidente Nicolás Maduro es que no haya una posición muy clara de cuáles van a ser las medidas de mejoramiento de las condiciones debidas de la población migrante venezolana en Colombia, porque seguramente no van a retornar a Venezuela por más de que la frontera y los sumos comerciales se hayan reactivado. Y ese es uno de los desafíos más importantes, doctor Londoño, porque recordemos que en la primera década del milenio Colombia logró exportar una gran cantidad de alimentos y bienes manufacturados a Venezuela, pero recordemos que se pagaban a cambio de petróleo, no necesariamente se pagaban en vivos. Entonces, en este momento cuando se hace con mucho alarde la reactivación de los flujos comerciales con Venezuela, va a ser muy difícil que recuperemos la posición superhabitaria de vender alimentos y manufacturas a Venezuela, pero también en este momento las condiciones no están dadas para que rápidamente o inmediatamente Venezuela pueda suplir gas o petróleo a Colombia a partir de las decisiones que se ha tomado del gobierno nacional en este momento. Entonces, hay una gran incertidumbre frente a esa situación o a esa esperanza de que las relaciones comerciales generen bienestar o prosperidad tanto para Colombia como para Venezuela. Y creo yo, como lo señalaba hace algunos días, todavía el foco es cómo vamos a lograr que las concesiones de vida de la población grande venezolana en Colombia mejoren para que podamos aprovechar ese capital humano y poder mejorar las condiciones de productividad y empleo aquí en Colombia.